¡Suscríbete al canal! La caja, que la verdad trae muchas cosas, su tradicional papel que la protege del polvo, que la verdad es bastante grande y terminará en la basura, y como podrán darse cuenta, algo que no sé si la cámara alcanzará a notar, en la tapa hay un pequeño número que es el número de la serie, nada más se hicieron cinco mil, así que tendrán un objeto de colección desde el cartón. Desde ahí comienza lo que parece ser una estampa, una estampa de esas que venían en los chicles de los ochentas. Y bueno, ¿qué trae adentro? Vamos a abrirla, y lo primero que quiero que noten es que sí, la caja tiene una especie de diorama para que puedan ir acomodando o adornando todo lo que traen. Como podrán darse cuenta, es un escenario de One Piece. Este, es el arte del anime, y se ve bastante, bastante bien. ¿Qué más traen? Lo primero que viene aquí, y por lo que compramos esta caga, es el juego, que es este, One Piece Burning Blood, para PlayStation 4. Cabe recalcar que esta edición no trae el contenido, el DLC de día uno, que sí contiene otras ediciones, pero se puede conseguir posteriormente, así que, pues, por una viene otra, ¿no? Bueno, ¿qué más trae? ¿Qué más trae esta bonita cajita? Pues, el libro de arte. Es el libro de arte que les conté hace un momento, que de verdad, pues, también está cubierto, y también va a ser una talacha abrirlo, abrirlo sin lastimarlo, por eso de que recorrida las, este, herramientas profesionales necesarias, o en este caso, un billcuter, de la marca que ustedes prefieran, y que les acomode más. Otra vez, más basura, porque la basura no es de colección, pero, preocúpense por reciclar, no está de más, ni está de menos. Bueno, lo primero que podrán notar de este bonito libro de colección, es que está, este, está pensado para Japón, o sea, se va a leer de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, porque si llegan, este, pues, si lo abren, abren el final, como suelen hacerlo. Tiene su tradicional, este, cubre polvos, que también, pues, es, este, lo ven mucho los que se compran mangas, los que de Japón, pues, siempre lo verán, ahí se lo encontrarán. Este, es fácil de que se caiga, de que se doble, que se, este, que se maltrate, pero, pues, para eso es, ¿no?, para que no se maltrate este libro. Pero, viene con palabras de Kuyi Nakajima, que es el productor de One Piece Burning Blood, un tupazo, lo hemos, este, conocido en varios eventos, como Jump Festa, y creo que también en E3, o en eventos que organiza Bandai. Eh, la calidad de impresión, pues, hay que admitir, es notable, se ve bastante bien, digo, por la luz seguramente va a dar el charolazo, pero cuando esté en sus manos, pues, será, este, será muy entretenido, o sea, no les va a lastimar. ¿Qué más tenemos? Pues, diseño de personajes, ya saben, Nami, por ahí está Luffy, este, pues, la cantidad de personajes que vienen en el juego, que son 40, más los que, igual, y llegan a salir después. La verdad, el contenido, que es, este, por lo general, es in-game, son imágenes, este, dentro del juego, pero, con, obviamente, los diseños que vemos semana a semana en las transmisiones de One Piece. Pero, ¿qué más trae? ¿Qué más trae? Como les mencionamos, trae dos figuras. Una es, este, pues, más, llamémosle física. Sacamos la caja de cartón corrugado, que viene en, muy bien envuelta. De hecho, vamos a recorrer otra vez a nuestra herramienta para abrir cajas y, mire usted. White Bird, que, de verdad, digo, aquí no se alcanza a apreciar, de hecho, está descabezado, como podrán darse cuenta. Y, pasemos al, al momento, al momento de armarlo, para ver cómo queda. Después de un rato de batallar a la hora de armar, este, esta figura, pues, podrán darse cuenta el don spoiler que tengo para ustedes, los que no han visto One Piece, porque, la verdad, este, este juego está pensado para los fans de One Piece. Viene la figura de White Bird, que, la verdad, pues, no es que cueste mucho trabajo de armar, pero, pues, sí, me tomó un rato. Le pueden poner, este, la capa, la capa que está colgada aquí en su tumba. También trae, este, una, como lanza con una navaja encima. No tengo idea de cómo se llama, es otro, digamos que es un instrumento de marinero, o de pirata, o alguien que se especializa a andar en el mar. Y, pues, como les decía, la segunda figura, y, bueno, eso le llamaron figura, es, este, pues, la tumba, la tumba del personaje, que, claro, ya ha pasado mejor vida. Y, digo, en One Piece, no reviven, o, al menos, no me he enterado, así, ya revivieron a alguien. Este, pues, es lo que trae, es lo que trae esta edición, la Main 4 Edition de One Piece Burning Blood. ¿Qué más? Ah, esta es una figura exclusiva, que no se podía comprar, no se podía comprar en Japón. Es de Banpresto, es, este, de los fabricantes de figuras, que también se dedican a juegos, son parte del consorcio de Bandai, de Bandai Namco, y, vaya, si en Japón querían una de estas figuras, tenías que meterte a esas máquinas, este, de atrapar muñecos, en las que te llegas a gastar como 3 mil pesos, si quieres uno, si no, pregúntenle de Boros, chequen nuestro Gaming Tokyo, para que se den una cuenta del trabajo que cuesta conseguir este tipo de artículos. Y, pues, la verdad, es una bonita edición para los fans de One Piece, para aquellos que quieren algo más de, de, este título, que se puede conseguir por separado, y que en su versión de Diablo no trae un DLC, esta no lo trae, pero lo pueden conseguir, eh, aparte en la PlayStation Network. También está disponible digital para PS Vita, y, pues, disfruten, eso es un gran título de peleas por equipos, y estoy seguro que los va a emocionar. Por mi parte, ha sido todo, yo soy Rodrigo Cortés, síganos en levelup.com, nuestros canales, este, YouTube, redes sociales, demás, ahí los atendemos, y nos estamos viendo. Yo sé que se te cuecen las habas por seguir jugando, pero, bueno, pues, tómate un segundo, dale like al video y suscríbete a nuestro canal para que la próxima vez que entres aparezcan nuestros videos de inmediato. Y hablando de videos, tenemos más videos. Así que, si te gustó este, pues, dale click a este también, que también está bien bueno. ¡Gracias!